Por ti cambiaría el rumbo mi vida en un segundo para dame una tregua a este amor. Por ti detendría el tiempo, cada beso será eterno y abrazado. Una vida entre los dos, tú y yo. Porque muero de cero, que alguien de ti va a enamorarse y te haga olvidarme, sabiendo que tu amor nunca tiene dueño. Y hoy muero de cero, que si alguien llegue a descubrarte y quieras dejarme, yo nunca más te vea regresar. Porque muero de cero, que alguien de ti va a enamorarse y te haga olvidarse. Y que quieras recorrer Y yo nunca más debería regresar Y muero de celos Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar si vuelves El tiempo corre y no pretende descansar Pero mi vida se tuvo en tu mirar Por este corazón Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar si vuelves Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Lo mismo tampoco, sería mirarme al espejo y quererme engañar. Porque aún te amo y sigo enamorado. No encuentro el modo de olvidarme de mí, de arrancarme tu amor de raíz. Porque aún te amo y sigo enamorado. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo y sigo enamorado. Porque aún te amo y sigo enamorado. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz. Porque aún te amo y sigo enamorado. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo y sigo enamorado. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo y sigo enamorado. Me diría si dijeran que sin ti la vida sigue igual.